Gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 2 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 13 horas con 23 minutos del día martes 8 de octubre del 2024, dado por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, a la regidora Tania, que nos haga favor de pasar esta asistencia. Adelante. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadano Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Mónica Alejandro Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadano Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadano María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, regidor, que somos 13 de 14 regidores. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y vale los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo cual le solicito a la secretaria haga lectura a la misma. Adelante. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficios suscritos por el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo que se describe a continuación. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota número 13, en la colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ismael Ezequiel Viera, con la superficie de 362.28 metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Sarabia número 507, en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan González Gutiérrez, con una superficie de 159.70 metros cuadrados. Inciso C. De la propiedad privada ubicada en la calle Gaviota sin número, en la colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Ramírez González, con una superficie de 275.25 metros cuadrados. Inciso D. De la propiedad privada ubicada en la calle Laurel sin número, en la colonia El Zapote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús González de Alba, con una superficie de 174.84 metros cuadrados. Inciso E. De la propiedad privada ubicada en la calle Donato Guerra, número 667, en la colonia San Gabriel, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Juana Vázquez Delgadillo, con una superficie de 203.71 metros cuadrados. Inciso F. De la propiedad privada ubicada en la calle Andador Río Olvidado, número 997, en el fraccionamiento Bosques del Lago, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Gamaliel Navarro Gutiérrez, con una superficie de 90 metros cuadrados. Inciso G. De la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo, número 92, en la delegación San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, Asociación Religiosa, con una superficie de 706.38 metros cuadrados. Inciso IV. Mediante el oficio número 14, OTU 034, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Héctor Jesús González Jiménez, en la que solicitan la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Fuentes Etapa 3, ubicado en el predio denominado La Paleta, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, ya que cuenta con las constancias de servicios de obras públicas, alumbrado público, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para vialidades. Inciso quinto, mediante el oficio número Expediente 2, OTU 419, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Fernando Padilla Castellanos, director responsable de obra, en la que se solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Santa Rita de Casia, ubicado en el predio conocido como La Villa, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Circuito Santa Rita de Casia, vialidades locales 01, 02, 03 y 04. Calle Aldama, continuidad, vialidad subconectora número 1. Inciso sexto, los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el oficio expediente 2, otu 421, diagonal 2024, solicitan se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1.163, guión 2021, diagonal 2024, de fecha del 5 de septiembre del 2024, en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado Mar de Luz, únicamente en la continuidad de la calle San Rafael y se cambia a continuidad de la calle Gabriela Mistral. Inciso séptimo, los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el oficio número expediente 2, otu 423, diagonal 2024, solicitan se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 1.162, guión 2021, diagonal 2024, de fecha 5 de septiembre de 2024, en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo de urbanización denominado Santa Rebeca, únicamente en las vialidades de las calles Ciruela y Tuna, ya que por error fueron intercambiadas por el urbanizador, siendo lo correcto, calle Ciruela, continuidad, vialidad local número 04, y la calle Tuna, vialidades locales 03 y 06. Punto octavo, puntos varios, y noveno, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias por la posición unánime. Antes de continuar con el orden del día, le doy la bienvenida al ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez, a la licenciación Norberto Venegas Íñiguez y al arquitecto David Martín del Campo. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante los oficios suscritos por el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de lo que se describe a continuación, los cuales fueron leídos a detalle en el orden del día del inciso A al inciso G. Es cuanto. Muchas gracias. En este punto, pido el uso de la voz para el licenciado Norberto Venegas Íñiguez, para que exponga los seis puntos, bueno, siete puntos citados. Igual comentar, antes de votarlo, si lo votamos en lo general todos o lo quieren que lo votemos en lo particular, los siete puntos, como ustedes quieran. Le voy a comentar regularmente, el dictamen sale en individual, pero lo podemos votar en global, si están de acuerdo. No sé qué les parezca, de qué horas. Sí, pido el uso de la voz para el licenciado Norberto, va a ser levantando su mano, por favor. Adelante, licenciado. Bueno, como comentario, hay un punto vario, el de la conformación de la Común. Igual, perdón, ahí se me fue un poquito mejor. Adelante. Gracias, regidor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por el espacio. Me voy a permitir nada más dar una explicación general de lo que van estos puntos de regularización de predios. Y le comentaba también al regidor presidente de aprovechar la ocasión y la disposición de que está reunida la comisión para que nos hicieran el favor también de integrarla o autorizar la integración de la Común, ya con la nueva administración. Igual, si gustan, al final lo trataría como asunto vario. Me quedo para cualquier duda o situación que se presente. Para este caso que nos ocupa del tema del punto tercero, con los incisos del A al G, son puntos de trámite. Es como dar el siguiente paso en el proceso de regularización. Quienes más o menos estén enterados en qué consiste el proceso de regularización de un predio urbano, que es el caso de todos estos. Hay una etapa, bueno, son dos grandes etapas. El primero es buscar que se decrete regularizado el predio. Y la segunda gran etapa es trabajar ya en el tema de la titulación propiamente. En este caso, se está solicitando, se decrete formalmente regularizado los predios que se enuncian aquí. Si se fijan, son de diferentes puntos de la ciudad y creo que vienen hasta de las delegaciones. Estos puntos, cada uno tiene un expediente en la oficina que agotó todos los requisitos que marca la ley de regularización. De hecho, estos puntos fueron analizados en la Comur, que es el órgano que permite trabajar al área de regularización. Se pasaron a la Comur para su análisis y revisión y luego de ahí se turnan a una instancia estatal, que es la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Emite un decreto, un dictamen de regularización, la Prodeur, con la información que nosotros le anexamos en el expediente. Nos notifica de la procedencia de regularización mediante este dictamen. Este dictamen se anexa al expediente. Y nosotros lo tenemos que presentar primero ante la Comisión de Obra Pública y posteriormente se tiene que acordar en el Pleno del Ayuntamiento. Por eso se ha mencionado el regidor Oscar, que cada uno de estos, aunque se vea en general, porque sería muy tedioso estar analizando uno por uno, puesto que todos van de lo mismo. Cada uno de estos puntos debe contar con un dictamen y con un acuerdo de ayuntamiento, si es el caso que se aprueba. Para nosotros ya, dar el siguiente paso, notificarle a la persona y continuar ya con el trámite de titulación. Esto de acuerdo a lo que marca la ley de regularización. Son, de hecho, son pocos los últimos que hemos metido en las últimas sesiones, eran de hasta 30 puntos, porque es el trabajo que se está haciendo en la oficina y el seguimiento que se le está dando. La mayoría de estos trámites, así en general también para que tengan conocimiento, trascienden a las administraciones. Es raro que inicie una administración y se termine. Por diferentes circunstancias, los trámites son largos, porque se tiene que tramitar primero la regularización, posteriormente la titulación. Dependemos para esto de diferentes instancias, tanto municipales como estatales. En lo municipal interviene catastro, obras públicas, obviamente regularización, el ayuntamiento. En lo estatal interviene primero la PRODEUR, posteriormente también el registro público. Y, este, haciendo como un simil, viene siendo como un juicio por la vía judicial de usucapión o de prescripción positiva. En este caso, por la vía administrativa, por contradictorio que suene, una usucapión administrativa, así lo marca la ley de regularización. Y, es un trámite de buena fe. Es decir, nosotros hacemos todo lo que nos permite la ley, dejando a salvo los derechos de cualquier tercero que en su momento pueda manifestar alguna inconformidad. Que sí tenemos algunos casos donde se han presentado oposiciones a los procesos, incluso ya con títulos de propiedad. Se han presentado oposiciones y, como la autoridad administrativa no tiene facultades para dar o quitar la razón a alguien, simplemente nos abstenemos de avanzar con el trámite. Y ya la persona tendría que resolverlo por la vía judicial, donde un juez en su momento emitiría alguna sentencia dando o quitando la razón a alguna de las personas. Entonces, en este caso, nada más recalcar, son trámites de buena fe que se integran principalmente de acuerdo al interés de las personas. Ellas son las que nos van haciendo avanzar en las primeras etapas del proceso. Posteriormente, tiene que ver trabajo técnico del área de regularización y luego el análisis de las comisiones, tanto de la Comur como de la de Obras Públicas. Y también el análisis y revisión y la autorización, se podría decir, de la PRODEU. No sé si tengan alguna duda en lo particular o en lo general. Entonces, licenciado, recapitulando, aquí se votan en lo general y una vez subido, que suba al plano de ayuntamiento, también se puede votar en lo general, pero se le adjudica un acuerdo de ayuntamiento a cada uno de estos expedientes, ¿es correcto? El tema de votarlos, como proponía el presidente, en lo general, es para no ser tan repetitivo. Si se fijan en el listado, los datos que se manejan son muy generales del predio. En la información que se anexa al dictamen y posteriormente al acuerdo de ayuntamiento, se anexan toda la documentación necesaria, el plano de ubicación, el dictamen de procedencia de la PRODEU y la información que se necesita para que en su momento se pueda revisar en lo individual. Comúnmente, o bueno, como se ha acostumbrado en la pasada administración y en las anteriores, como es mucho trabajo técnico y son muchos los puntos que se manejan, se votan en lo general. En el entendido de que estos asuntos, primero, cuentan con un expediente individual en la oficina que está abierto para la consulta de quien guste. También en el entendido también de que ya pasó por la COMUR, es decir, los representantes que integran la COMUR ya revisaron o estuvieron al pendiente de estos asuntos. Y obviamente trae ya el visto bueno también de la PRODEU. Es muy difícil, en este caso, que alguien se quiera aventar la osadía de meter un punto como Cachirul, porque va a llegar un momento en que no va a proceder. Si no cuenta con el dictamen de la PRODEU, si no cuenta con el dictamen de la COMUR, no procedería. Entonces, en obvio de repeticiones, se propone que se voten en lo general y ya la información técnica que integra cada uno de los expedientes se tendría que hacer en el individual, trabajando con Secretaría General para emitir su dictamen y obviamente con sala de regidores para integrar en su momento los legajos que se les entreguen para el orden del día. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda o pregunta, regidoras? Pues tenemos la votación. Quien está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. A prueba de posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuarto. Mediante el oficio número 14, Oto 034, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Fuentes, etapa número 3, cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pido que levanten sus manos y estén de acuerdo a darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo para la explicación del punto antecitado. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Arquitecto, me gustaría si, independientemente del punto de las fuentes, etapa 3, si manifestara de forma general cuál es el proceso de una persona que quiere fraccionar, y que quiere fraccionar un previo, para que más o menos los que no están enterados de este punto se vayan, digamos, familiarizando con estos temas. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todas. Buen día a todos. Gusto en saludarles. Respecto de este punto, bueno, como preámbulo, comentarles lo que solicitaba el regidor Oscar Ornelas, cuando hay un proceso de urbanización de un fraccionamiento, se lleva un procedimiento específico, de acuerdo a lo que marca el Código Urbano. Pero ya cuando el fraccionamiento está realizado o finalizado, o una de sus etapas, porque también los fraccionamientos se pueden realizar por etapas, se pueden realizar por partes. En este caso, es la etapa 3, el fraccionamiento de las fuentes, que se ubica en Capilla de Guadalupe. Cuando ya está terminada la obra, digamos así, del fraccionamiento, o de la etapa respectiva, se piden, por parte del particular del urbanizador, se piden unas constancias de servicios a las dependencias correspondientes. Es decir, para que el municipio tenga la certeza de lo que va a recibir, se encuentre en condiciones, por ejemplo, el particular pide constancia de servicios a Aztepa, y Aztepa revisa lo que a él le compete, que son las líneas de drenaje, las líneas de agua, checan presiones hidráulicas y demás, y ya cuando ven que está en orden, bueno, pues se emite una constancia de que la infraestructura del agua está en orden. Lo mismo se hace con la dependencia de obras públicas, en lo que se refiere a la obra civil, que son pavimentos y banquetas. Lo mismo se hace con alumbrado público, para tener certeza de que el alumbrado y la electrificación que va a recibir el municipio están en condiciones. Lo mismo se hace que no le compete directamente al municipio, pero es parte del proceso. Lo mismo se hace con Comisión Federal de Electricidad. Toda la obra de mediana atención que va a recibir la Comisión Federal, pues ellos también lo revisan y se entrega un acta de entrega-recepción. Y así con cada dependencia. También con parques y jardines, en el sentido de las áreas de sesión para destinos. En este caso, en particular, el área de sesión para destinos ya había sido entregada en las etapas anteriores, que ya se recibieron. Se les hizo llegar por ahí copia de la escritura. Pero bueno, como para entender cuál es el proceso final. Ya cuando tienen ellos todas sus constancias de servicios, que ya se revisó que la obra está en condiciones de ser recibida, que ya se escrituraron las áreas de sesión correspondientes. En este caso, son las áreas de vialidades las que se escrituraron al municipio, porque vuelvo a insistir en lo que ya les comenté, las áreas de sesión para destinos ya estaban entregadas. Entonces, cuando ya se tiene todo esto cumplido, el particular es la petición para que el municipio pueda proceder a hacer el protocolo de entrega-recepción. Eso lo tienen que aprobar primero en las comisiones, que es el caso que nos ocupa en este momento, y posteriormente el pleno. Una vez que se autoriza por el pleno, se hace por medio de un notario, un protocolo, una certificación de hechos. Se hace un protocolo donde desde ese momento, pues ya el municipio se hace cargo de las áreas que a él le corresponden. Y ya el urbanizador puede proseguir, aperturar cuentas catastrales y demás, para seguir él con sus trámites de venta de sus terrenos. Eso es como un preámbulo. Entrando ya al punto específico, el urbanizador solicita que se apruebe precisamente la recepción de las obras de urbanización de la etapa 3, del fraccionamiento de las fuentes. Este fraccionamiento está ubicado en Capilla de Guadalupe, para que todos tengan una referencia. Si ustedes van a Capilla de Guadalupe, antes de llegar a la primera entrada, que es donde está el hotel, no recuerdo su nombre, un poco antes, a mano izquierda, hay un fraccionamiento muy grande, que se llama Las Fuentes. Este fraccionamiento lo han ido desarrollando por etapas. Lo han ido haciendo poco a poco el propietario, y lo ha desarrollado por etapas. En esta ocasión, él está solicitando que se apruebe para que se pueda recibir la etapa número 3, que ya cumplió con todo lo que corresponde. Prácticamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Regidores, regidoras, alguna pregunta, cuestionamiento, adelante. Igual, bueno, comentar que en otras ocasiones, bueno, otras comisiones que tengamos, donde se vayan a tocar temas específicamente de recepciones, estaría haciendo, poniendo de acuerdo con el arquitecto, para si alguien quiere ir al desarrollo. Esto es válido para ir, a lo mejor nos pondríamos de acuerdo para ir todos juntos, por separado. Vuelvo a comentarlo, esta vez, por la premura del tiempo, que es un tema que teníamos desde el inicio de septiembre ya atorado, se decidió meterlo con esta premura, pero así va a ser, así antes, y ya libertad para ir completamente. Igual, los documentos que acreditan, todo lo dicho por el arquitecto, están en su oficina. Igual, hay libertad. Todavía viene un proceso más. Hay el inter de aquí hasta la sesión de ayuntamiento para que puedan checarlo. O sea, todavía tenemos tiempo, afortunadamente. Procedemos a la votación. Quien esté a favor de los secretarios en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. A prueba de cohesión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número quinto. Mediante el oficio número expediente 2, OTU 419, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, en la que se solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura del fraccionamiento denominado Santa Rita de Casas. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Al igual que el punto anterior, pido el uso de la voz para el arquitecto David para que explique el punto en cuestión. Hacerlo levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles respecto de este punto, primero, para que tengan la referencia de dónde está ubicado, este fraccionamiento está ubicado en la villa, en la comunidad de la villa. Prácticamente está a cuatro cuadritas de la plaza. Digamos, compartir una referencia de la plaza de la villa, donde está el templito, está, digamos, al lado sur de la villa. Está a cuatro cuadritas prácticamente en el poblado. Comentarles que, en este punto, el particular solicita la autorización de la nomenclatura. Comentarles también, como un pequeño, para remarcar el punto, entre tantos puntos de acuerdo que tienen que irse aprobando en esta comisión y en el pleno, uno de esos puntos es precisamente la nomenclatura. Todas las nomenclaturas oficiales deben ser aprobadas por el pleno. En este caso, como se trata de una urbanización, bueno, pues el punto entra a petición del particular del urbanizador. Es lo que está solicitando en este momento. Prácticamente, ese fraccionamiento es muy pequeño. Consta de un pequeño circuito donde ellos proponen que se llame el circuito Santa Rita de Casia y un pequeño tramito de calle que, digamos, es como una continuación de una calle ya existente denominada calle Aldama. Por eso, aquí aparece la petición como continuidad de calle Aldama. Y básicamente son esas dos vialidades, circuito Santa Rita de Casia y continuidad de calle Aldama. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Regidores, regidoras, alguna duda, pregunta sobre el tema expuesto. Muchas gracias. Procedemos a la votación. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Prueba de posición unánime. Pasamos al siguiente punto. De la señora secretaria. Punto sexto. Los ciudadanos, ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública mediante el oficio número expediente 2 OTO 421 diagonal 24 en donde fue aprobada la propuesta de nomenclatura para el desarrollo urbanístico denominado Mar de Luz. Es cual. Muchas gracias. He pedido el uso de la voz para el arquitecto David Martín del Campo para la explicación del mismo punto. Hacerlo saber levantando su mano. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarle respecto del punto número 6. Este fraccionamiento denominado Mar de Luz, también para que tenga la referencia, está ubicado a un costado de Popotes. Todos se ubican por la salida Q-Altos por López Mateos. Ya llegando López Mateos a mano derecha, está Hacienda Popotes y luego está Popotes. Y Popotes continúa todavía del otro lado de la autopista. En esa zona, pegado a Hacienda Popotes y a Popotes, del lado poniente, no cruzando la autopista, está ubicado este fraccionamiento. Comentarles que este punto es en referencia a autorizar una modificación de un punto que ya había sido aprobado. Ahí hubo un detalle porque en la calle San Rafael es una calle que conecta este fraccionamiento con la comunidad de Popotes. Anteriormente, así se llamaba la calle, San Rafael. Ustedes se meten a los exploradores de Google, al MAPS y aparece como San Rafael. Pero, verificando posteriormente en Catastro, había sido aprobado un punto de acuerdo años atrás donde le habían cambiado el nombre a Gabriela Mistral. Es decir, hubo una confusión ahí, ya no es San Rafael, sino que su nombre correcto es Gabriela Mistral. Lo que se está solicitando en este punto es que se pueda modificar el acuerdo previo que ya había sido autorizado. Toda la demanda de nomenclatura quedó igual y había sido aprobado únicamente en lo que respecta a la continuidad de calle San Rafael. En lugar de quedar como San Rafael, quedaría como continuidad de la calle Gabriela Mistral. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario, regidoras y regidoras? Quien está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la prohibición unánime. Pasamos al siguiente punto. La señora secretaria. Punto séptimo. Los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mediante el oficio número expediente 2, Oto 423, diagonal 2024, solicitan, se autoricen la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 1162-2021, diagonal 2024, para el desarrollo de urbanización denominado Santa Rebeca Escuántos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Pido el uso de la voz para el arquitecto, perdón. Gracias. Adelante. Muchas gracias, regidor. Respecto a este punto número 7, comentarles que también, igual que el punto anterior, se está solicitando una modificación a un punto previamente ya aprobado en esta comisión y por el Pleno. Comentarles, este punto se había aprobado en la nomenclatura de vialidades. La nomenclatura no va a cambiar. Esas siguen los nombres tal como se habían aprobado. Aquí hubo un pequeño error, que igual por eso se está modificando, solicitando la modificación del acuerdo, en donde en el acuerdo inicial, el urbanizador había puesto la calle Ciruela, la continuidad, la había puesto como referenciada en el plano, como la habilidad 3 y 6. Y la calle Tuna la había puesto referenciada como la habilidad 4, y es al revés. La calle Ciruela, lo correcto es que sea la habilidad número 4, referenciada en el plano, que se les hizo llegar. Y la calle Tuna serían las vialidades 3 y 6. Esto porque al tener ese cambio, como se había presentado inicialmente, quedaba despasada la calle. Y lo correcto, porque como es continuidad, pues es que era la que continúa. Había habido ese pequeño error solamente en el plano, en la nomenclatura, no en la nomenclatura, en la referencia del número de vialidades, no en la nomenclatura, ese quedaría igual. La solicitud es precisamente que se haga esa modificación, en donde quede como calle Ciruela, la continuidad, que sería la vialidad local 4, y la calle Tuna, serían las vialidades locales 3 y 6, en la referencia del plano. Bueno, básicamente es a lo que se refiere este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, cometeros, regidores, regidores? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias por la oposición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto octavo. Puntos varios. Hay un punto. Muchas gracias. El punto vario sería autorizar la conformación de la Comur. Para esto, pido el uso de la voz, darle el uso de la voz al licenciado Norberto Venegas, para que explique cómo sería la misma. Hacerlo saber levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Hola, soy yo de nuevo. Gracias. Comentarles, en general, el tema de la integración de la Comur es algo también más de forma que de fondo. Por eso me atrevía a pedirle al presidente de la comisión que si nos hacían el favor de analizar y, en su caso, aprobar este tema. En general, les comento, la ley de regularización señala que para que puedan trabajarse lo que les decía hace rato, los expedientes y cada uno de los trámites de regularización, ya sea individuales o como fraccionamiento, señala que tiene que haber un órgano colegiado por parte del municipio que no es propiamente una comisión edilicia, porque está integrada por funcionarios públicos aparte, pero este órgano tiene que estar autorizado y conformado y estar trabajando para que los trámites que estamos llevando a cabo en la oficina de regularización puedan tener el cauce que pide la ley. Es un órgano que les decía, la ley lo señala como comisión, no es una comisión edilicia, porque aparte de integrantes del ayuntamiento, está integrada por otros funcionarios o servidores públicos. En general, la ley señala que tiene que estar integrada por un regidor de cada una de las representaciones políticas que integran el ayuntamiento. En este caso sería un regidor de MC, un regidor de la alianza bla, 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 PRIAN, y un regidor de la alianza morena y aliados, que era... es que no me acuerdo los nombres. Bueno, en este caso tendría representación de estas tres fracciones que a su vez tienen representación en el pleno del ayuntamiento. Más el secretario general, más el síndico municipal, más el presidente municipal que es quien la preside y también una representación... bueno, el procurador de desarrollo urbano del estado, que en este caso regularmente manda un representante, pero se tiene que señalar a él como integrante también de la comuna. Y los demás servidores públicos que en su momento se han invitado, todos esos que les señale son quienes tienen derecho a voz y voto dentro de la... ya en funciones en la comuna. Los demás servidores públicos que se han invitado, que regularmente se acosan... Ah, perdón, también se integra, aparte de secretario, síndico, presidente y los regidores, se integra por el procurador, como lo decía, y el encargado de catastro del municipio, porque también él interviene con derecho a voz y voto en el órgano. Por eso decía que no es una comisión edilicia, porque está integrada, aparte de integrantes del ayuntamiento, por otros servidores públicos, tanto del municipio como del estado. Y en su momento se invita o se le da voz a algunas áreas también del municipio, como es el caso de obras públicas, como es el caso de ordenamiento territorial, porque se ven temas con el desarrollo urbano propiamente del municipio, y ahí en ocasiones que se tienen que autorizar nomenclaturas, y obviamente debe de tener el conocimiento y el visto bueno de las diferentes áreas que intervienen. Entonces, el favor sería que nos permitan o que nos autoricen la integración de la comisión para nosotros poderle dar seguimiento al trabajo que ya venimos haciendo dentro del área de regularización. Les mencionaba hace rato, la mayoría de los trámites trascienden a las administraciones. Los puntos que se autorizaron hace rato son puntos que se vieron en la, creo que en la penúltima comisión de la Comur, y le vamos dando seguimiento. Por eso en su momento se señalaba como secretario general al licenciado Marco Antonio, porque era en su momento quien estaba como secretario general. Y así se van haciendo estos trámites. Sí es necesario que se instale esta comisión por el cambio de administración y por los nuevos integrantes que estarán conformándola. Entonces, pues eso sería mi petición, si nos hacen el favor. Licenciado, ¿se tiene que subir a sesión de ayuntamiento a la ciudad? Sí, porque dentro de la comisión va la ratificación también del secretario técnico de la Comur, que en este caso sería hasta donde sé yo. Entonces, bueno, para complementar el punto, si me decía, llegué a la brevedad, la información. Sí, 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 de hecho ya la tenemos, nada más hubo por ahí un detallito que no se los pasamos, pero igual, si lo tienen bien, es prácticamente nada más señalar los nombres. ¿Qué necesitamos? Igual, la fracción de MC que diga quién de los integrantes de la fracción estaría integrado en la Comur, ahorita lo manejamos en general, un representante de MC, y la fracción de Morena, hagamos y todos los demás también que nos diga quién de los dos regidores que son parte del ayuntamiento se integraría a la Comuna. Muy bien, entonces, saldría como dictamen y se nombrarían ahí los que formamos parte de la norma. Yo les paso el listado aquí en sala de regidores para que ya tengan con nombres una vez que nos definan quién. Bueno, entonces, como ya sale como dictamen, si se vota, quien esté a favor de los secretarios en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba presión unánime. Gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Punto noveno, clausura. Muchas gracias, siendo las 14 horas con 3 minutos del día martes 8 de octubre de 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias y excelente tarde tengan todos. Gracias.